Con la barba un cajuatico, con la barba un cajuatico Con la barba un cajuatico, con la barba un cajuatico Con la barba un cajuatico, con la barba un cajuatico Con la bala, con Jesucristo Con la bala, con el Jesús 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video